Este es el momento en el cual, como siempre lo decimos, un relator debe callarse. Bienvenidos señores, esto es la primera nacional del fútbol argentino de recibimiento. Hermoso realmente. La imagen de Mario, el técnico de Atlanta. Atlanta generando esta falta, esta infracción. Coqui y Constantino. La pelota larga para Constantino, que es grandote. Atención, que remate. Por favor. Atancio buscaba desde afuera. No lo puede creer. Carranza me parece que la tira afuera. No, me parece. La tiró afuera. Está claro, ¿no? Larga para sus bieles, que aguantó como pudo. Le quedó la tancio. Qué lindo le dio. Está Coqui. Está Constantino. Está Gizzi también. Se viene evangelista. Atención. Va a meter la pelota a Dramicino. Centro al segundo. Palo se pasaron todos. Le queda otra vez al 10. A ver qué hace el 10. Gizzi busca la pelota para Dylan. Llancoque, señores. Vuelve evangelista. La pelota atlanta. Controla la pelota a Latancio. La cambió como venía. Viene evangelista. Bueno. Silva no puede. Le deja la pelota a Guzmán. Y puede ser. Guzmán. Y puede ser. Y por adentro Torres. Y por adentro el segundo. Colasso. Le queda Torres. Insiste. Torres para atrás. Señores. Después del remate de Piñeiro, la tiene Galvan. Bueno, se ve que tiene que marcar. Y está bien. La Méndola la toca corta. La Méndola la tiene Guzmán. Otra vez para la Méndola. Levantó el centro. Gol. Y se le fue. El valor de una jugada no ejecutada de manera directa. Porque la jugó corta al Docibi. ¿Por qué? Ya lo seguía. Bueno. Le ganó. Es así. Le ganó el duelo. Porque no es que Requena no lo estaba marcando. Sí. Lo estaba marcando y lo seguía para todos lados. Pero le ganó. Gise. Constantino. Le dio vuelta afuera. Me dijo no. Correcto. Está preguntando acá la V que me hace señas. No escuché. Ahí está. No cháesco. Sí. Rosales. Y el coqui va. Latancio. ¿Cómo viene? Latancio. Palo. Palo. ¿Cómo viene la hermosa? Hermosa. Armada. Parecía ser gol. Centro cruzado. Latancio la veía venir. Y le metió todo el empeine a esa pelota. La cruzó contra el palo. La Méndola para meterla. Balón se la Méndola. La metió. Señores. La línea. Cabezazo de Godoy. En la línea. Estaba paradito ahí. Mirá. Qué lío le hace al Docibi en cada pelota parada. Acá Godoy. Va. Gana limpito en el segundo palo. En la línea. Tramicino que quedó clavado. Hasta que no termina la jugada. No te mueves. Le dijeron. Hizo caso. Bueno. Y zafó. Está otra vez en el área Soto. Está en el área Motes. Está Colazo. Está Torres. La va a meter Guzmán. Está abierto el partido. Lo gana el Docibi. 1 a 0. Va a meter la pelota Guzmán. Quiere Soto. Quiere Mote. Gol. De Aldocibi. 2 a 3 a 0. Otra mordida mortal de Aldocibi. Corner esta vez al primer palo de Guzmán. Y el anticipo de Torres que fue a buscar ahí la pelota. Piñero Previtali mete y gana. Este es la tensión. Insiste la tensión. Juega hacia atrás. Tiene la pelota. Rueda. Mete la pelota. Rueda. La rueda la metía. Mira, casi en contra, ¿no? La tiene Carranza que no mira Motes. Se seca la transpiración. Se sabe. Vamos del servicio. El coque que quiere. No puede pisar. Tampoco media vuelta. Peguéle. Pisa. Le queda la pelota a Silva. Le dio Silva. Carranza. El coque. No le pegaba nunca. Nunca le pegaba. No le quedaba nunca. Y no le pegaba nunca. Para meterla. A ver que ese Dramensino Silva va. Pasa ahora Río. Va el segundo palo. La sacaron como pudieron. La va sacando Dramensino. No puede. Carranza. Qué pelota que sacó. Aquí está Bizar. Le dio Bizar. Afuera. Afuera. Qué pelota que está. Por favor. Qué pelota. Ahí viene el uno. Mirála. Varios centros. La pelota que no terminaban de sacar. El cabezazo en el desvío de Bodenser. Y la reacción de Carranza es sensacional. Desde muy cerca cabeceó Bodenser. La ponía con el palo. Carranza y un manotazo milagroso. Y está Mottes. Los dos centrales. Los dos delanteros. Los cuatro que van a buscar este centro de la Méndola. Viene el centro de la Méndola. Galvan, señores. Salvando. Travesa Atlanta. Mottes en el área. Colazo y Torres en el área. Centro cerrado. Vos sabés que se metía. Claro. Lo que le falta a la Méndola es meterla de... De un tiro de esquina. Olímpico, ¿no? La salvó el tres. Sí, salvó Silva, ¿no? Miren. Ahí está. Iba... En realidad iba a los puños de Galvan. Pero estuvo bien Silva. La quiso meter adentro. No se animó. Recupera Dramicino. Llega al centro. Al área. Evangelista buscaba sus bienes. Buscaba. Buscaban todos. Absolutamente todos. Méndola. Está con uno menos a los cimis, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Es que Piñero ya se fue. Sí. Y le dice, estamos con uno menos. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Uy! Sí, hermoso. La Méndola. Algo le faltaba a la Méndola. ¡Enrico! ¡Enrique! Se miró si entra esto. Ese Evangelista también va. Lo van a buscar a Dylan. Lo van a buscar a Gizzi. Centro para Gizzi. Gizzi. Muy insólito. Se pasaron todos, señores. Nadie la pudo empujar. Nadie la pudo soplar. Evangelista se toma la cabeza. Y Toff, que dice que cuando vayamos para allá, está todo pago. Él se encarga del lazado y todo. Vamos a estar con el 0-0. Se viene con la pelota en la salida otra vez. Alonso. Alonso va. Alonso. Pasó Alonso. Alonso. ¡Palo! 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 La tiene Colasso. ¡Colasso! Hiciste Colasso. Le queda Alonso. Le reventó el palo. Qué jugadón mandó. ¡Tremendo! La bajaron bien. Bodense va por adentro. La tira Bissanz. Está buena el partido ahora. ¡Bissanz! Carranza. Esta es la jugada de Alonso. En la que tiró una pared. Encaró. Pasó por afuera. Le dio duro al primer palo que la devolvió. Era un golazo. Era un golazo. Consecutivo del equipo de Iliana. Previtale. Cambio para Ríos. Ganaba muy bien Godoy. Godoy que le da para arriba, señores. Y Colasso. Tenemos el tercero. Colasso. 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 ¡Oh, señores! Tapó muy bien Galván. Tapó muy bien Galván. Este es Galván. La tira larga Galván. Galván. Tiene la pelota. Ha ganado Aldo Sibidos a cero. Goles de Colasso y Torres. Tercer triunfo consecutivo del equipo de Iliana. Nos vamos despidiendo.